¿Qué pasaría si Nezuko y Rui fueran pareja? En la batalla que tuvieron Tanjiro contra Rui en el bosque, Rui sintió envidia de Tanjiro por tener una hermana hermosa y muy protectora con su hermanito. Y como él sabía que su hermana jamás lo protegería de esa forma, atrapa a Nezuko y se la lleva lejos de Tanjiro. Con la intención de hacer que Nezuko lo llegue a querer de la misma forma en la que quiere a su hermano. Pero Nezuko lo rechaza y lo desprecia por ser un demonio. Entonces Rui con mucha rabia transforma a Nezuko en un demonio como su familia. Tanjiro furioso ataca a Rui con la respiración de fuego y Nezuko protege a Rui controlada por él mismo. Y Rui aprovecha para transformar a Tanjiro también en un demonio arácnido como parte de su nueva familia.